Lo que pretendemos aquí es que todas las cuestiones fiscales que hoy están arriba de la mesa y que no se han resuelto por muchísimos años en la Argentina, tengan una resolución y así poder empezar frescos una nueva etapa que nos lleve a una Argentina con equilibrio fiscal, eliminando los impuestos distorsivos. En ese contexto, una parte importante también del acuerdo en el que estamos trabajando con las provincias se refiere al desistimiento cruzado de todos los juicios que abarcan a las provincias contra la Nación, la Nación contra las provincias, las provincias entre sí, lo cual elimina enormes pasivos contingentes que hoy estaban actuando como una espada de amocles para las finanzas públicas de los distintos distritos. Y por otro lado también avanzar en la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es la que va a posibilitar junto al crecimiento de la economía, llevar el gasto público de la Argentina hacia niveles que van a permitir eliminar el déficit fiscal y a la vez eliminar buena parte de los impuestos distorsivos de la Argentina.